Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Hoy os traigo un análisis y opinión sobre un terminal que es un poquito especial por sus características que tiene y por su tamaño. Es para un hecho de mercado un poquito específico, pero el que existáis dentro de ese mercado es un terminal que realmente es un pepino, es una bomba. Y hoy os traigo lo que digo, la opinión personal, la opinión subjetiva y la review, el análisis completo del LG V10. Bueno, cuando cogemos el terminal, lo primero que nos encontramos es que es un terminal grande. Es un terminal bastante grande. Tiene el 5,7 pulgadas de pantalla, entonces es un terminal que es bastante grande. Es un terminal que, como digo, va para un nicho específico, jugador en multimedia, visionar mucho contenido en multimedia para ver películas, para ver series, para jugar a juegos... Está hecho para esto, tiene una gran pantalla que se ve muy bien. Vamos a ver físicamente cómo es el terminal. Es un terminal que es muy robusto. Está fabricado, está en parte de los lados, es parte de acero inoxidable, es muy robusto. La tapa de atrás es como un tipo caucho, parece como si fuera una rueda. Y la parte de delante es de poliocarbonato. Físicamente es un terminal que, cuando tú coges al medio, tú, joder, que grande es el teléfono. Pues es un teléfono grande porque tiene mucha pantalla, bueno, de hecho tiene dos pantallas. Tiene una pantalla de 5,7 pulgadas, pero luego tiene una pequeña pantalla de 2,1 pulgadas donde te llegan notificaciones. Yo tengo un mensaje que es Miguel Ángel Rodríguez, pero puedes tener un mensaje personalizado con el tiempo, notificaciones. Es como una pantalla añadida para ver notificaciones y cosas en general. También cuando lo coges a la mano te das cuenta de que pesa un poquito. Para el tamaño que tiene hay terminales que pesan un poquito menos, este pesa 192 gramos creo, pero también tenemos que ver el material de construcción. Al tener acero inoxidable hace que pese un poquito más. Eso quiere decir también que es un terminal muy robusto, ante caídas, está muy bien protegido todo lo que son los marcos para si se te cae, pues aguante más el impacto contra el suelo. Como os comentaba la pantalla, la pantalla es una pantalla de 5,7 pulgadas en resolución 2K. Se ve espectacular. Vemos que los ángulos de visión son prácticamente perfectos, que el visionado de las imágenes cuando vemos un vídeo lo vemos en alta calidad y los brillos son bastante luminosos. Es una pantalla que es específicamente para jugar a videojuegos, para ver contenido multimedia, porque le sacas todo el partido a esta pantalla. Si hablamos de hardware, lo que tiene dentro, pues ponemos con la marca Qualcomm Snapdragon. Tenemos 4 GB de RAM, tenemos 64 GB de almacenamiento, slot para tarjetas microSD para expandir la memoria. La verdad es que en rendimiento no vamos a tener ningún problema para jugar a cualquier tipo de juegos, ver contenido multimedia y aplicaciones que chupan muchos recursos, porque requieren de un procesador que tire y de una RAM que tire, pues aquí no tenemos ningún tipo de problema. Como digo, la pantalla y el rendimiento está a la par, para que tú puedas disfrutar, lo que digo, para un nicho de mercado muy específico. Esto es para gente que quiera ver mucho contenido multimedia, jugar a juegos bastante potentes... En este caso no vamos a tener ningún tipo de problema. En conectividad, pues contamos con casi toda la conectividad. Contamos con Wi-Fi, contamos con 4G, LTE, contamos con NFC, contamos con GPS, con colonas... Es bastante completo lo que es la conectividad, no tendría que faltar casi nada. Tenemos un sensor de igualdad de actividades en la parte trasera. Tenemos el típico clásico que tenía hasta el LG G4, LG, que era botón en la parte trasera, donde tenemos subir y bajar el volumen. Y también el botón de incidio y apagado al terminal. También tenemos el sensor AI que va bastante rápido. Un sensor que va bastante cómodo y va bastante rápido. El software. Corremos con Android 6.0. Cuando me vino, vino con 5.1, pero al mismo día se me actualizó. Estoy con 6.0 ahora mismo, estoy con más malo. Y la verdad es que en fluidez el sistema es bastante bien. Hay una contrapartida, esto es una opinión subjetiva mía, que es la capa de personalización que tiene encima LG. A mí personalmente no me gusta, es una capa que no me gusta. Y entonces, porque tiene los iconos muy cuadrados, entonces no tiene como paridad de los iconos, unos son cuadrados, pero si por ejemplo nos metemos en el de Google con el redondo, no los unifica a todos. Es una capa que a mí, subjetivamente, no me acaba de convencer. Aunque esto no es realmente el problema, porque podemos poner un Nova Launcher o un Launcher cualquiera y quitar la capa. Si la capa es el problema, realmente no es un problema que digas, es que con esta capa que tiene, a mí personalmente no me gusta, pero es una capa que es muy funcional y funciona bastante bien. Ahora quiero detenerme en un momento en la cámara, bueno, en las cámaras, porque tiene tres cámaras. Tiene dos cámaras delanteras que tienen un gran angular que te hace la típica foto selfie que sale de todo el mundo, pero hay veces que hay un grupo y, claro, necesitas más ángulo para que salga todo el grupo sin tener que alejarte, porque ahora tu brazo no llega hasta el infinito, tu brazo llega a lo que llega. Pero con estas dos cámaras haces un gran angular y entonces puedes coger a más gente para los típicos selfies. O sea que el acierto en lo de las cámaras está bastante bien. Me gusta mucho lo del tema de las cámaras. La cámara trasera es una cámara que, la serie viendo, que hace unas fotografías bastante excelentes, tanto por el día como por la noche, es una fotografía que está bastante bien y para la mayoría de los usuarios se cumple perfectamente por el tipo de fotografía que hace. Es una fotografía que es muy, muy buena. Ahora vamos con mi opinión, con mi opinión personal de este teléfono. Cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado, pero esto es subjetivamente, porque a veces cuando hago un vídeo me dicen, esto no te gusta, pero a mí sí. A ver, esto es lo que a mí no me gusta, no que sea malo ni bueno. Bueno, por ejemplo, a mí el sensor en la parte trasera no me gusta. El sensor es malo, pero el sensor es muy bueno, pero a mí me gusta que esté la parte delantera. ¿Vale? Es una opinión mía. ¿Botones en pantalla? A mí no me gustan los botones en pantalla. ¿Quiere decir que funcionen mal o que estén mal implementados? Están bien implementados, de hecho están muy bien integrados en la pantalla. Pero a mí no me gusta, me gusta que los botones estén fuera. Entonces, los dos puntos que yo vería, no negativos, sino que a mí no me acaban de convencer son el sensor en la parte trasera, a mí el sensor en la parte trasera. No me gusta y lo botones dentro de la pantalla. Y la capa, bueno, la capa, sabéis que a mí la capa del ejemplo es una capa que me apasione, pero bueno, pues puedo estar con ella. Ahora, cosas que me encantan. Bueno, las cosas que me encantan es lo de las notificaciones aquí arriba, que no tienes que abrirte, o sea, tienes que abrir la cortina de notificación, pero te ven como unas pequeñas notificaciones, como tipo WhatsApp, además es una pantalla que gasta muy poquito recurso. La pantalla, luego, en sí, la pantalla es una pantalla que me encanta, es espectacular. Se ve genial, ves un vídeo, ves contenido multimedia, es una pantalla que te apetece ver cosas. Estás con la pantalla y dices, me apetece ver una película en Netflix, me apetece ver, escuchar música, porque el altavoz está en la parte de abajo y también se escucha muy bien. Cosas que me gustan, que la tapa trasera se pueda quitar, porque puedes extraer la batería y cambiar de batería si tienes algún problema porque te falla la batería o porque te has quedado sin batería. De todas maneras tiene carga rápida, tiene una carga que es bastante rápida. Otra cosa que me gusta mucho es el agarre. Como tienes todo tipo de caucho, tiene como un muy buen agarre. Cuando lo agarras en la mano se te nota, se ve que es, no es el típico teléfono que se te puede llevar de la mano. Tiene bastante agarre, o sea, el agarre es otra cosa que me gusta bastante. Entonces lo dejaría así, es dos cosas que a mí y Miguel Ángel Rodríguez no me gustan, que son sensor de huella de filiales en la parte trasera y lo que tengo dentro de la pantalla. Y luego, cosas que me gustan, pues, que es muy robusto, es un terminal que es bastante robusto, como si tienes a cuenta caídas y cosas así. Que puedes quitar la tapa trasera para poner, caer la batería o el slot de tarjetas de PSD. La pantallita está de la parte de arriba porque te ponen notificaciones. La gran pantalla y el sonido que también me gusta bastante. Y ese en conjunto lo que me parece a mí es el terminal. La verdad es que es un terminal que si te gusta jugar a multimedia, quieres ver vídeos en YouTube, quieres tener una muy buena cámara de fotografías, pues es un terminal que es digno de comprar. Como siempre os digo, os dejo un enlace en la descripción para que podáis comprar el terminal. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. ¡Hasta luego! ¡Gracias!